¡Este es un homenaje a mi máquina amarilla! Estamos en diferentes partes de Colombia y del mundo, saludarlo, decirle que qué bueno que defiendan a la ciudad de Barranca Bermeja, que cuidemos, que amemos a nuestra hija del sol y de verdad que lo quiero felicitar a Ricardo Gómez Gómez por ese espíritu cívico, por estimular de querer, amar, cuidar a Barranca Bermeja, por ese espíritu de sentido de pertenencia que tiene con nuestra ciudad. Que bueno que cuidemos y recuperemos el parque a la vida, un parque que de verdad todos tenemos que proteger, tenerlo limpio y invito a todos los barranqueños para que sigamos queriendo llamar a Barranca Bermeja, de este barranqueño de corazón que quiere con el alma a Barranca Bermeja, la bella hija del sol, les saluda Álvaro Gómez Vázquez de San Juan de Pasto, departamento de la vida. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Y este es un homenaje a mi máquina amarilla. Orgulloso de esta tierra porque Alianza Petrolera es la más de campeón. Yo soy Barranca Bermeja, esta es la página de muchos surrón. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor no se olviden de Barranca Bermeja. El Daniel Villa Zapata será nuestra fortaleza porque así lo quiere Dios.